¡Rock'n'Lore! Hola, buen día, ¿qué haces? El tema de hoy es... ...Lamen. Ramen es una comida japonesa muy popular. Ramen en Japón tiene muchas variedades. Pero, especialmente, hoy te voy a presentar cuatro... ...cuatro sabores vascos de Ramen. ¡Que lo disfrutes! Abrir la tapa hasta el medio. Pocar condimentos. Poner los condimentos en fideos. Ahí, meter agua caliente. Cerrar la tapa. Especialmente tiene sabor de sal. Y acá, nos dice que esperemos en tres minutos. Pero, me gusta fideo duro. Entonces, ya voy a abrir la tapa. Bueno. Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias por mirar este video! ¡Te quiero mucho! ¡Yo quiero ser borrudo muy educado! ¡Nos vemos en el próximo video!